Vemos revuelta la economía, quizás tenemos grandes retos para acelerar nuevamente el crecimiento del tejido empresarial. Yo creo que Vigo como ciudad industrial y una zona o el eje de toda la estructura económica tiene buenas perspectivas. Obviamente estamos viviendo y espero que sea puntual una crisis de demanda, por decirlo así, hasta el año 2008 la crisis fue de oferta, por mucho que se produjese no había consumo. Aquí es al revés, el consumo está tirando y está como desengranado en lo que hasta ahora estaba fluyendo. Era proveedores en el exterior, principalmente en Asia, con una eficiente logística, llegaba materia prima, se transformaba, se exportaba. Seguimos creciendo en exportaciones, se han comportado extremadamente bien las exportaciones en Vigo durante el primer semestre desde el puerto. Seguimos liderando sectores a nivel europeo, pesca congelada, conserva, seguimos liderando esos sectores. La automoción, el problema es que no reciben esas materias primas para poder seguir produciendo. Yo creo que Vigo está en una buena tesitura.